Hoy recibí mi sentencia por matar un judicial No lo mate, se los juro, pero que puede importar Si ellos ya me han sentenciado, nadie lo puede evitar Temprano por la mañana, con una inyección letal Van a acabar con mi vida, y todo terminará Lo que me duele en el alma, es que los míos sufrirán Gracias esposa querida, por darme todo tu amor Me llevaré tus recuerdos, dentro de mi corazón Y si algún día te hice daño, también te pido perdón A mis hijos no les digas, lo que conmigo pasó Diles que me fui muy lejos, y no les causes dolor Que terminen sus estudios, pa' que no sean como yo Adiós mis padres queridos, gracias por su comprensión Perdonaron los errores, de mis hermanos y yo A Dios me voy para siempre, y que los bendiga Dios Gracias esposa querida, por darme todo tu amor Me llevaré tus recuerdos, dentro de mi corazón Y si algún día te hice daño, también te pido perdón A mis hijos no les digas, lo que conmigo pasó Diles que me fui muy lejos, y no les causes dolor Que terminen sus estudios, pa' que no sean como yo Música 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 Música